... Un poco que cambia, ¿no? Él habla así, dice, bueno, y en Vierma también. Ahora le escondo también, porque está haciendo su programa desde el costo. Le mandamos un abrazo, Mauro, que está todos los días, 7, 15, 18, de Vierma, de lunes a viernes, los sábados está de 13 a 18, y los domingos están de 9 a 13. Así que está todo, no, de 9 a 14. Estamos ya con Raúl Álvarez, Raúl, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto en saludarte. ¿Bien, vos? Todo bien, contento porque me pegué unas tres vueltas en tu plaza y ahora ya estoy renovado. Voy a hacer hacer la pista, así que no te hagas ningún problema. En estos días hago la pista para que la gente pueda correr, disfrutar también de ser un lugar. Hacé una bicicenda también. Claro, un tipo de bicicenda, mirá. La plaza, le vamos a poner la plaza de los muchachos. Está bien. ¿Cómo estás, Gustavo? Mientras no le ponga a los borrachos del tablón, está todo bien. Ah, bueno, no, no, es para lo que me mató. Una doce, ¿viste? Si la doce no me pones contentos. Seguro. No te voy a reír, pero bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿todavía vos? Todo bien. ¿Estás esta noche en la protesta de los policías? Sí, sí, sí. La verdad que para ser patagones hay que reconocer que fue un hecho que me parece importante desde el punto de vista de que la policía... Debe ser la primera vez que se congrega de esta manera la policía y familiares allí frente a la comisaría de Patagones, ¿no? La verdad que sí, es algo histórico para la policía en la provincia, ¿no? Porque esto no se vio nunca, me parece. No me acuerdo yo de haber visto una protesta similar de la policía en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, había alguna, pero muy puntual, de alguna localidad del Conurbano, pero así como se está planteando, no, y lo que más llama la atención, o por lo menos debiera preocupar a las autoridades, que está habiendo conexión interprovincial. ¿Qué significa esto? Que hay mucho diálogo entre las policías provinciales porque, a ver, el más o el menos están todos atravesando más o menos la misma situación, ¿no? Sí, 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 sí. Hay una situación... Yo digo, me permito decirlo, ¿no? Porque el policía, lamentablemente, con los gobiernos va cambiando, le van prometiendo muchas cosas, pero el policía el trabajo que hace es el trabajo clavo. Porque la verdad no tiene horario, no tiene vida el policía. Y en esta última época menos, en estos últimos cinco meses y pico, casi seis, menos porque han sido recargados muchísimos de ellos, ¿no? Y la verdad que están muy cansados, igual que el personal de salud, el personal esencial, ¿no? En el país, en general, tratando de pelear con esta pandemia y ahora, bueno, visibiliza el problema que van teniendo, ¿no? El tema salarial, principalmente. Sí, digamos que hay de todo también en esto, Gustavo, ¿no? Porque a mí me parece que la bonaerense tiene como varias aristas, incluso la policía en general. Hace la mañana analizaba esto. Y vos esto seguramente también vas a coincidir. Si vos mirás lo que tenemos en Río Negro, porque los tenemos ahí a la vuelta de casa, viste que muchas veces dice, este es nieto de policía, porque viene, porque el padre fue policía, porque el abuelo fue policía. Digamos, ese viene con la camiseta puesta desde el vientre de la madre. Después en Río Negro se ha dado, como en tantos otros puntos del país, mucha gente que ingresa a la policía porque dicen, 20 años te jubilás, mal o bien te queda una jubilación y arrancas como con una jubilación de respaldo, otra alternativa laboral. Y esa gente, muchos de ellos no tienen compromiso con la institución porque te lo dicen a todas voces. Para mí es simplemente una fuente de trabajo. Entonces se conjuga todo. Yo creo que la policía no está bien y no está bien por otros motivos más allá de la cuestión salarial. No está bien porque no está capacitada, porque no le dan los elementos para trabajar adecuadamente. Digo, hay un montón de situaciones que sumada a lo salarial complican el accional policial. Pero esto es lo que no miran los gobiernos. A ver, la gente cree que porque, o los gobiernos puntualmente creen que porque el policía sale de la escuela de cadetes, ya salió formado para los próximos 20 años que va a tener que estar en la actividad. Y en realidad es mentira porque sale formado para una primera etapa donde probablemente sabe cómo usar el arma, puede tener algún tipo de consejos de cómo actuar frente a determinada situación. Ahora, todo va cambiando. Bueno, vos fijate, sin ir más lejos, a ver, ¿cuánto tenemos? 10 años, 12, 15 de la utilización del celular, que fue un beneficio porque permite que el policía esté conectado con la institución de manera más rápida, pero también sirve para que mucho policía esté pagando con el celular, mirándolo todo el día y no viendo lo que pasa a su alrededor. Digo, por si te da un ejemplo banal y, a ver, pequeño, cuando podríamos hablar también de hechos policiales que han sido protagonistas en el país de situaciones mucho más complejas. No, no, sí, es verdad, está la distracción, hay muchas cosas, pero... O sea, que la policía está mal no cabe ninguna duda, pero está mal por todo este contexto. Está re contra mal, la policía está re contra mal, insisto, es un trabajo últimamente de esclavo para la policía, insisto con esto, un día de esto voy a hablar, porque le dije de hablar la otra vez a Jorge Bustamante, Jorge Bustamante quiso llevar adelante un acompañamiento a la policía cuando estaba como juez tamarista por lo que estaba sucediendo de la cantidad de casos que se denunciaban sobre violencia género, siempre digo, de 10 casos, 50 y pico, casi 60 casos, el 60% era de policías en la provincia, de policía a hombre a mujer o de policía a mujer a hombre sobre violencia, que había directamente la denuncia de violencia familiar, en los juzgados de familia, bueno, todo esto, y después Martín Soria no quiso que se incursionara en eso por parte del juez para acompañar a la policía, para tratar de darle un acompañamiento sobre el trabajo de estajo que hace el policía y llega a su clase y capaz que llega loco y no quiere escuchar a los hijos, llega la mujer y termina de trabajar y tiene que estar con los hijos y hacer un montón de cosas, y la verdad que están pasados de la roca, muchos, y eso no se ve, y por eso los puntos que van pidiendo los policías ahora, es que por ejemplo quieren tener tiempo para ello, pero vos fijate que tiene que salir esto en las redes sociales, en los medios de comunicación y un montón de cosas más, y la provincia sale con un comunicado ayer diciendo que se habían juntado el lunes para ver si podían resolver parte de la situación salarial muy por arriba del policía, como por ver si de esta manera podemos frenar lo que están anticipando que se pueda llegar a dar una manifestación como ocurrió en diciembre del 2013, ¿no? Yo comparto lo que vos decís, pero también Gustavo, en estos tiempos yo me pregunto cómo llega a la casa el tipo que es trabajador que no tiene una fuente laboral permanente y que le cortaron la posibilidad de cortar el césped de la casa de una persona, cómo llega a la casa el tipo que labura en un comercio y no llega a fin de mes, cómo llega el empresario que maneja su comercio y tuvo que echar cuatro empleados, ¿no? No, sí, eso es verdad, eso es verdad, yo te estoy diciendo, eso no hay duda, no hay duda porque nos pasa a nosotros, nos pasa a nosotros y que hay clientes que nosotros tenemos y hoy hay clientes que no le pueden cobrar y no le va, y los prefiero seguir teniendo a algunos de ellos porque una mano hablaba a la otra, siempre digo lo mismo, ¿no? Y estamos hablando de empresarios que hay algunos que no le pueden pagar a los empleados, que han tenido que echar gente, otros que han tenido que cerrar, y la situación, pero digo, el policía también, como el enfermero, como el médico, un montón, están trabajando en este momento en una situación complicada, pero el policía yo veo que está más expuesto hoy, ¿sí? Sobre todo por el tema control y un montón de cosas. Miles de veces hemos dicho lo que hemos visto en el puente, ¿no? En el puente de Basilo Villarino, Ferro Carretero, la policía con viento, lluvia, una lluvia tremenda, estaban ahí controlando cuando no había casos, y vos decías, che, es la verdad, que por lo que ganan, tener que hacer ese trabajo, más bancarse la pavada de muchos que acá se hicieron, todos eran funcionarios o médicos en un momento, ¿no? ¿te acordás? Sí, sí. Pero bueno, periodistas también, algunos pasaron como que eran periodistas también. Bueno, estas cosas digo, ¿y cómo trabaja el policía? El policía trabaja, entra a las siete de la mañana, sale a la una de la tarde, después vuelve a entrar a las diez de la noche, sale al otro día a las siete de la mañana, y capaz que tiene que entrar otra vez a las siete de la tarde para salir a la madrugada, y vos decís, ¿y cuándo tiene descanso? Y después tiene que hacer adicional, yo a lo que voy, no alcanza la plata, no les alcanza la plata, es poca la plata que ganan, por la función que están cumpliendo, ¿entendés? Eso voy. Sí, además de que no les alcanza la plata, muchas veces el tipo se tiene que hasta comprar los bolsegos, las balas, digo, este, tiene que ayornar su propio elemento laboral porque no se lo dan, porque algunos creen que con un par de bolsegos le tienen que durar cinco años. Lo que sí, la pandemia a mí me dio la sensación que amigó, acercó a la policía, a la gente en muchos casos, más allá de los pelotudos, como vos decís, pero en líneas generales el vecino interpretó que el policía lo cuidaba y dejó de tener esa sensación de que cuando pasaba por la camionera si te controlaban era para joderte, y me parece que eso el policía le hizo bien, se insertó más en la sociedad en virtud de la necesidad de que todo el mundo necesita cuidarse, de cómo se manejaba, yo creo que en algún punto la pandemia acercó al policía a la gente. Sí, 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 coincido con vos, coincido con vos. Bueno, ahí está el tema de la preocupación de la cantidad de casos que va teniendo Vierma, ¿no? Sí. En distintos Patagones, Patagones va bajando la curva, ahí lo da Soledad Rista, en Soledad Rista le da 30 casos activos ahí ahora, ¿no? Y 39 recuperados, por suerte va bajando, hay más recuperados que casos activos aquí en Carmen de Patagones, contrario a lo que está pasando en Vierma, ¿no? Y eso que en Patagones todavía falta, yo te diría, extremar algunos controles, que se los hicieran con mayor fortaleza cuando mandan a sus domicilios aquellos que tienen contacto estrecho o un mismo contagiado de COVID, podría ser aún mejor la performa, porque a ver, tengo un caso testigo del fin de semana de un familiar de, un sindicalista de Vierma que me llamó para decir que tenía un familiar en Patagones que había dado positivo y que en todas las semanas no lo habían llamado. Hablé con las autoridades municipales del área y me dijeron, no, nosotros estamos yendo y todo lo demás. Y te puedo asegurar que tengo el audio de la médica, que es la que tendría que haber ido, cuando, después que yo hice el reclamo, llama a la persona y le dice, hola negrita, te tenía abandonada, hace muchos días que no te llamaba, querés saber cómo estabas. Es decir, no la habían controlado. Te llevo sin querer la médica. Claro, sí, totalmente. Justo se equivocó de número. No se equivocó de número, te llevo sin querer. Bueno, Raúl, te llevo tranquilo, ¿sí? Che, no, solo tengo para decirte dos cosas. ¿Cómo se llama este muchacho, el intendente de Patagones, que estaba hablando con vos? Hace un rato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, José Luis Ara. Ah, está, está. No, es un maleducado porque te tuteaba. ¿Vos te diste cuenta de eso? No, eso es un tío en la tuya. Ah, claro, sí. No, no, pero en contrapartida a eso, te digo, en contrapartida a eso, yo creo que te está faltando respeto. El intendente de Viendo a Pedro Pesanti que dice, ¿cómo le va a Gustavo? Te dijo, ahí tenés la prueba. No, 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 ¿cómo te va a Gustavo? También dijo, no sé. No, no, Pesanti no te tuteó, yo lo escuché a los dos y Pesanti no te tuteó. ¿Eh? ¿No te tuteó? Ahora voy a ir a la uriba. Si me tuteó también no hago otra falta al respecto. No, 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 Pesanti no te tuteó. El muchacho de Patagones, que no me acuerdo cómo se llama, ese sí te tuteó. ¿Y por qué, che, no te acordás ahora qué pasó? ¿Hay algo nuevo o no? No, 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 no fue tanto frágil de memoria. Bueno, ¿te pasa que tú...? No, no, cuando vos salí porque tenías alguna información para denunciar, algo por el estilo. No, por favor. No, quiero preguntarte algo, que esto, para cambiar un poco, siempre que tenemos la parte con José, para que la gente también se desquieta un poco. Quiero preguntarte algo, porque me preguntaron a mí y no sé nada, y sé que vos seguías mucho el caso. El caso de Piripita, ¿qué pasó? Nada, está, yo creo que recién en diciembre se van a hacer pericias psicológicas, es decir, está todo absolutamente parado, una pena por pinta que está ahí encerrado en su casa, a la espera de definiciones, porque no quiere tomar contacto con nadie, para que después... ¿Y con este no lo llamaron de la justicia, nada? No, es más, él fue el que le dijo esté a disposición a partir del momento que quieran, y lo hizo, no sé, 72 horas después de presentar la denuncia, y nunca lo llamaron todavía, no hay nada. En realidad, se han presentado algún par de testigos de la otra parte, pero yo te diría que hay mucha información que esos testigos van a tener que probar lo que dicen con mucha certeza, si no van a terminar complicados con la justicia. Está muy bien que se hayan presentado, pero estimo que van a tener que fundamentar de sobremanera. Y hay un caso puntual de una persona que tengo entendido se acercó como testigo y terminó siendo inducida por la justicia para que denuncie al padre de Pinta por un hecho. Y bueno, una vez que tuvo que formalizar la denuncia, prácticamente no podía sostener sus dichos de lo que había planteado con su calidad de testigo. Y después en el camino sé que hay también algunos encuentros que se han dado en la ciudad, no de parte de Pinta, que están llamando mucho la atención y me parece que en cualquier momento puede haber alguna novedad de gente que se siente que los están llamando cuando no deben llamarlo. Bueno, te querías preguntar eso porque me han preguntado a mí por eso. Raúl, un abrazo. Un abrazo. Que tenga una buena mañana Don Pascualetti, como dijo Pesachi, no como dijo el de Patagones. Bueno. Un abrazo. Nos reencontramos mañana nosotros. Lo pueden hacer. Raúl, hasta las 11 y 11.14. Yo soy Erika Boncármen en la vallera informativa de la radio. Chau, hasta mañana.